Le llueve sobre mojado a Tekashi 6ix9ine. ¡Otra vez! En medio de la posible cadena perpetua de ser hallado culpable de crimen organizado que enfrentaría el rapero de la cara tatuada y gran amigo del rey del trap, Anuel, se ha dado a conocer que Tekashi enfrenta una posible demanda de difamación por parte de un promotor quien denuncia que el dinero con el que Tekashi 6ix9ine ofreció pagar su fianza es dinero que supuestamente le debe al promotor. Por favor, para recibir en este escenario a este gran artista, para el maestro, Príncipe José Boer.